En el municipio operan alrededor de 25 establecimientos de este giro y a raíz del caso del menor que murió al ahogarse en una alberca de una quinta en Monclova han tomado algunas medidas como pedir a los dueños que acaten las disposiciones que marca la ley señaló Raúl Valdés Niño, director de protección civil Cuando veas las barbas de tu vecino cortar o las tuyas a remojar entonces previniendo eso nos exhortamos a las quintas porque muchas no están dentro del padrón ¿Cómo faltas han detectado que están fuera del padrón? Fuera del padrón Unas cinco, porque hay muchas pero son familiares pero de las que... ¿Dónde hacen eventos? ¿Dónde hacen eventos? Lo que lucran, lo que sacan algún beneficio si son... no, son tres ¿Tienen que pagar algo? ¿Tienen que hacer su registro? Sí, sí, anual Un impuesto anual que tienen que pagar aquí a la presidencia porque, o sea, no nada más decir yo tengo una quinta sino que hay que darle las recomendaciones cuáles son las medidas preventivas simplemente saber algo de guardavidas de primeros auxilios ¿Qué hacer en caso de...? Ojalá y nunca se nos ofrezca pero sí tener conocimiento tener una persona que esté al tanto Informo para Zócalo Monclova Verónica Apreciada